Jueves, decimotercera semana del tiempo ordinario, año impar. Jesús perdona y cura. Realiza su misión liberadora radical. Mateo 9, del 1 al 8. La gente alababa a Dios. Jesús cruza de nuevo el lago y vuelve a su ciudad. Allí le llevaron a un paralítico tendido en una camilla. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. Algunos maestros de la ley pensaron, este hombre blasfema. Pero Jesús, que conocía sus pensamientos, les dijo, ¿Por qué piensan mal? ¿Qué es más fácil decir, quedan perdonados tus pecados, o decir, levántate y anda? Sepan, pues, que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el paralítico se levantó y se fue a su casa. La gente al ver esto quedó muy impresionada y alabó a Dios por haber dado tal poder a los hombres. En primer lugar, Jesús tiene poder de Dios para perdonar como lo tiene para sonar. Mateo relata esta escena evangélica sin detenerse en los detalles con que marco la cuenta. Le presentan a un paralítico y al ver la fe de quienes lo traen, dice, Ánimo, hijo, se te perdonan tus pecados. La firmeza con que habla provoca escándalos en los letrados que piensan este brafema. Pues perdonar era atributo de Dios. Y Jesús que lee sus pensamientos les desafía. ¿Qué es más fácil decir, quedan perdonados tus pecados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dirigiéndose al paralítico dijo, levántate, toma tu camilla y vete a casa. Y el paralítico se levantó y se fue a su casa. Jesús les demuestra que tiene poder propio para perdonar pecado, tres veces usa esa expresión, pues ha demostrado que puede curar. En la mentalidad judía de su tiempo, la enfermedad era consecuencia del pecado. Jesús cura, con poder divino, una enfermedad consecuencia del pecado. Por tanto, puede también perdonar. Continúa así su misión liberadora, y esta sanación le sirve para proclamar solemnemente su autoridad, ante el escándalo veros letrados. Jesús toma partido a favor de las personas que sufren. Por eso cura y perdona al paralítico y lo manda a su casa. Por encima de los pecados está el amor y la misericordia de Dios. De alguna manera, el evangelista quiere asegurar a sus comunidades cristianas que la autoridad de perdonar de Jesús sigue presente y por medio de la iglesia. Termina diciendo que la gente a ver esto quedó muy impresionada y alabó a Dios por haber dado tal poder a los hombres. Con la fuerza del Espíritu de Jesús, la iglesia ha de seguir ejerciendo hoy, haciéndolo bajo nueva forma, su misión liberadora. En segundo lugar, aparece de nuevo aquí la importancia de la fe, pero en esta ocasión no es la del enfermo, sino la de quien a lo llevan. Jesús cura al ver la fe que tenía. En muchas ocasiones, las personas necesitadas no sienten necesidad de acercarse a Jesús, pero a su alrededor puede haber otras, esposo, esposa, amigos, hijos, padres, que tienen fe en Jesús y acercan al necesitado hasta Él. Y aunque se interpongan muchos obstáculos, como en el relato de Marcos, donde lo descuelgan desde un techo, buscan como sea llegar hasta el Salvador. En tercer lugar, la fe y seguridad que Abraham tiene en Dios es impresionante. El relato de hoy muestra esa fe inquebrantable contra toda esperanza. Él siente que Dios le pide su tesoro más preciado, la vida de su hijo, que más quiere Isaac, en quien están fundadas todas las promesas de Dios de una numerosa descendencia. Y con total prontitud y disponibilidad, se prepara para realizar el sacrificio. La escena está presentada con todo el amatismo. Y cuando llega el momento cumbre en el que Abraham ha tomado el cuchillo para deshollar a su hijo, la mano del ángel le detiene y le hace ver que Dios no quiere eso, pero sí que valora su actitud. No te ha reservado tu hijo, tu único hijo. Te bendeciré, multiplicaré tus descendientes como las estrellas del cielo. Al ver la fe de quienes le acercan al paralítico, Jesús concede a éste la liberación total de sus pecados y de sus parálisis, pues Él ha venido a traer liberación radical del ser humano, de la enfermedad, del mal, del pecado. También hoy el Señor desea que le acerquemos nuestras parálisis y nuestros pecados para levantarnos de nuestras postraciones con decisión y firmeza. Levántate, toma tu camilla y ve a tu casa. Preguntémonos sobre nuestras actitudes. Si somos capaces de descubrir nuestras parálisis, o si cuanto a éstas nos atascan, permitimos que otros nos acerquen a Jesús, o si como los camilleros disponemos a aliviar sufrimientos ajenos y acercamos a Jesús a quienes sufren parálisis. Preguntémonos también si como los letrados somos mal pensados y rápidos en juzgar la acción misericordiosa de Jesús. Abraham, fiel a la voz de Dios y movido por la fe, fue capaz de renunciar a su pasado y salir de su tierra para llevar una vida llena de suspenso. Pero sobresale, sobre todo, en su fe y seguridad en Dios, cuando se dispone con prontitud a sacrificar el ser más querido a su corazón. Muestra ahí la grandeza de su persona y la confianza sin límites con la que enfrenta las difíciles pruebas que se le ofrece. Como dice Pablo, Abraham creyó contra toda esperanza, llegando a ser padre de muchas naciones. Preguntémonos cómo anda nuestra fe en medio de nuestras tribulaciones. Ante la fuerza liberadora de Jesús, es más fácil condenar, culpabilizar o desentenderse. Permitámosle que sane nuestras parálisis y pecados y acerquemos a otros a esa fuerza liberadora de Jesús. Les saluda y bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y Mariano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!